...mediterráneo, desde este centro de CDT de Alicante, que estamos emitiendo en directo, en riguroso directo, cada lunes y miércoles de este mes de julio. Y decimos que estamos en la cuarta porque hemos tenido a la huerta valenciana con Seba Romero y la sequieta, ¿verdad? Hemos tenido los vinos del mongó desde Jesús Pobre, ¿no? Con les freses, ¿no? Hemos tenido a las cofradías de pescadores, el hogar del pescador con Marta de Besa y ahora, por fin, por fin, vamos a disfrutar de la cocina de la provincia de Castellón. Todos hablamos de ella y todos decimos y creemos y la apreciamos muchísimo, pero con dos o tres pinceladas solo. Para ello nos acompaña un amigo nuestro, levantamos el teléfono y de repente acude con todos ustedes David Márquez Restaurante Gastroaductos. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se ha ido? Sí, bueno, de nada. Yo aquí, la verdad es que muy bien, encantado porque hay algo que sí que necesitamos y es conocer y reconocer a la gastronomía de Castellón, ¿no? Porque Castellón, la provincia, tiene playa, ¿no? Tiene mar y tiene un interior fantástico. La gloria, tenemos otros artesanos que son, vamos, del alma normal de la gastronomía. Vosotros estáis en el restaurante Gastroaductos, David, ¿no? Y estáis ubicados en Seborgen. Seborgen, sí. Si tuviésemos que ubicarla ahora mismo en un mapa, muchos de nuestros amigos lo sabrán, de nosotros no. Si partimos desde el aeropuerto de Manises, por ejemplo, ¿no? Que aparece gente aquí, turistas, ¿cómo llegamos a Gastroaductos? Pues cogemos la autovía hacia Ceruel, la autovía Budeja, ¿verdad? La Budeja, en cinco minutos estamos. Está a cinco minutos de cualquier, de Castellón, de Ciudad, de Valencia, ¿no? Desde aquí, desde Aticalde, donde estamos emitiendo, la verdad es que se va muy bien también. La Budeja, la B7 y es que tiene plantas en Seborgen. Y dentro de Seborgen hay mucho lío para encontraros o... Pues estáis ubicados en el centro. Estamos en pleno centro, ¿no? En pleno centro, a dos minutos del ayuntamiento. Cerca de nosotros tenemos un parque que puede llegar a dejar el coche en el parque. Además tengo la suerte de que las horas de comida o de cenas es gratuito, por las noches, o sea, fines de semana también es gratuito. Por lo cual, tú llegas a casa del parque, el coche de parque, dos días, y vienes a disfrutar de la gastronomía de Castellón. Pues vamos a ver, vamos a ver esta gastronomía de la provincia de Castellón, bueno, que es de verdad que es muy, 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 muy rica. Yo la recuerdo desde pequeñito porque veraneábamos muy cerquita de Seborgen, en Soleja, y bueno, pues lo hemos vivido, ¿no? Lo tenemos en esta memoria gustativa, ¿no? Y olfativa. ¿Qué nos pasa a preparar hoy? ¿Con qué nos pasa a día? Vamos a preparar hoy tres platos. Vale. Vale, tres platos. Una que hemos hecho, el primero de ellos es una calabaza, que hemos utilizado diferentes partes de la calabaza, las bonitas, la corteza incluso, hemos utilizado a la carne, para darle un juego de texturas, de sabores, que luego lo vamos a acompañar con un pescado. Muy bien. Un pescado marinado y tal. Luego el segundo es nuestro particular cóctel de gambas. Es una versión, como os he hecho ahí, un poco... Y es que, en Castellón, hay una buenísima gamba, ¿no? Correcto. ¿Eh? Correcto. ¡Oh, qué maravilla! A ver si conseguimos el equilibrio entre no maltratar la naturaleza, pero sí poder disfrutar de la bajada. Al final, ser sostenible, ya veo, ¿no? Es decir, el turismo, la gastronomía, tiene que ser sostenible, o mejor que no sea. O mejor que no sea y no repensar, ¿no? Porque para no ser sostenible, para acabar con todo, esa suplementarilla ya está en la parte, ¿no? Nosotros vamos a enfocar hacia esa sostenibilidad. Es que hay posibilidad, ¿no? Hay posibilidad de ir por ahí, por ese camino, de buscar ese equilibrio que estamos hablando, de no cargarnos el planeta, de disfrutar del planeta y encima mejorarlo por lo siguiente. Pues arranca cuando quiera, joder. Vamos para allá. Mira, Joan, para hacer este plato, hemos utilizado diversas estructuras. Por un lado, tenemos... Vamos a hacer una función, una función al vacío, y le vamos a hacer unos daditos de calabaza. Muy bien, perfecto. Esta calabaza la vamos a aromatizar. Es una calabaza redonda, es de cacao, ¿eh? La calabaza redonda, ¿no? La calabaza de toda la vida. La calabaza de junio cuando vas a poner las notas. ¡Para que no hay que poner las notas! Este año, como han sido online, te da la idea que era... ¿Tal, tal? ¿Tal? Sí. ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues bueno, yo, mi pique, la verdad es que todavía no tiene notas y demás, pero claro, el hecho de que ya no vaya al cole... Esa dinámica, dale, corta la dinámica. Necesita amigos, necesita compañeros. Claro. Necesita el hecho de estar con más gente, de socializarse, y bueno... Esto es lo que nos toca a vivir. Sí, sí, sí. Y demostrarles que la salud la hace ya un poco sin claro. Efectivamente, ¿no? Mira, Joan, voy a hacer... Lo primero que vamos a hacer es coger estos dañiles de calabaza, envasados o al vacío, y le vamos a poner un poquito de canela y unos anísatos. Muy bien. ¿Vale? Un poco de anís. Exacto. Anís en la canela. Exacto, en la canela. En la canela, perfecto. Tenemos un chorizo de aceite. Muy bien. Por cierto, el aceite. ¿Qué zona de aceite tenemos? Sí, luego. Eso es un espectáculo. O sea, la zona de la Valencia... Además, ¿eh? ¿Qué pasa? La Valencia dice, los aceites... Es un tono más que yo... Si no las paramos, si no las paramos, si no las paramos. Aunque están en toda la provincia. Cooperativas. Y cooperativas fantásticas, ¿no? Y que naturalmente luchan por la calidad. Luchan por la calidad, ¿verdad? Claro, no vamos a la cantidad. Estamos buscando la calidad. Y en la calidad es donde destacamos. No podemos. Nosotros tenemos unos vuelos pequeñitos. Tenemos grandes latifluidos como en Andalucía. Entonces, queremos también la posibilidad de encontrar esa calidad. Porque el terreno, el terreno no lo permite. Por lo tanto, ahí se está focalizando toda la investigación, el desarrollo, la narrativa como nivel, el orden, el ángulo. La singularidad del territorio, la singularidad del entorno, lo que hace que destaquemos, de alguna forma, gastronómicamente, destaquemos de otros territorios, ¿no? Es lo singular, ¿no? Lo que nos hace diferentes, ¿no? Porque no somos ni mejores que otros territorios, otros entornos, pero sí que tenemos esas pequeñas pinceladas, ¿no? Esas verduras, esas hortalizas fantásticas, porque es el terreno, ¿no? Es la tierra, y es una tierra muy fértil y montañosa también. Fíjate, todo esto es de mi padre. Mi padre, bueno, fue austenero y ahora se fluyó, pues montó una, o sea, se ha hecho un huequecito, el huerto, lo que motiva, que eso parece un jardín, lo tiene precioso, y además, lo tiene situado con el primer agua del manantial, de la esperanza, que es a la altura, esa agua se entreprega, el huerto de mi padre, ya se ha buscado ahí ese haz, o sea, es el primer huevo. Encima, lo provee al restaurante, o sea, imagínate lo que nos llevamos a encontrar nosotros en el restaurante. ¿Te trabajáis mucho con verduras también? Sí, verduras, con carne, con pescado, pues claro, la suerte que tenemos es que tenemos unas granjas estupendas, o sea, puedes disfrutar de un buen cabrito, puedes disfrutar de unos buenos conejos, puedes disfrutar de mucha carne, pero además que están a 6 kilómetros del restaurante. Y por otro lado, la puerta, allí la puerta de ese hotel, es muy buena, tenemos también la posibilidad de hacer mucha hortaliza, y el mar está 30 minutos, o sea, en el que has tenido la noche, en el que has tenido en la provincia, la tenemos a 30 minutos. San delito, definitivamente, eso es una suerte. Donde vivimos, nos encontramos en un territorio que es una suerte, aparte de todo el patrimonio cultural, histórico, que es un gran desconocido, es un gran desconocido, el que tenemos ahí en la nato Balancia, en claves bonitos, en claves para ir a pasar con tus hijos un día, un fin de semana, te vayas a ir con un río, te vas a montanejos, a navajas, el Balancia, el Balancia que nos da la vida, el Balancia nos da la vida, el río Balancia por todo aquel territorio, por todo aquel entorno de la sierra, es chulísimo, es fantástico, y todo eso hace que el alimento que se genera allí, crezca de una forma diferente. Ahí, correcto. Muy bien. Ahí, perfecto. Creo que tenemos... No, 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 que va, voy enseguida, me he dejado, en el piloto. Ajá. Sí. Sí. Cosas de líquido. Cosas de líquido. Ya va a jugar. Bueno, bueno, la cadávera también, tenemos la suerte, che, de que es, ah, tener un producto, que no puedes tener, y si, luego se va, en un lugar, tres, en un lugar, se, claro, estas cadáveras, se, dos, dos meses, que se ha grabado, dos, tres meses, para que se ha grabado, para que se ha grabado, vamos a esperar un poquito, y enseguida, enseguida, como tiene que ver, pues mirad, mientras tanto, voy a ir preparando al resto. Claro, claro, claro. Vale. Bueno, mirad, por aquí, hemos hecho, para localizar un poco, hemos hecho, unos dados, que vamos a hacer a baja temperatura, un poco de canela, y unos enesetes. Ahora, he pelado, con un pelador, he hecho un poquito, de finas láminas, para hacer, un profidente, con la calabaza, por aquí, he traído, he hecho ya un bizcocho, es un bizcocho, que hacemos al bajo, no lo hacemos en seco, se hace al bajo, se hace al bajo, correcto, queda super esponjoso, super ligero, vamos a, romper unos percitos, y al bajo, pues un bajo, en el otro, es que además, no sé si se puede, si se está, es muy, 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 muy muy cerroso, correcto, correcto, por otro lado, tenemos las pipas, recaradas, en la calabaza, y por aquí, un poquito de, de salazón, en el objeto de arco, vale, tenemos dos parámetros, el uno, que está, muy curado, curado durante mucho tiempo, vale, y el otro, que tenemos, que hemos hecho una especie, de semisalazón, vale, y ahora lo que vamos a hacer, es darle, un toque ahumado, a este arco, con lo cual, eso, eso viene a ser, como, como lo que, en Italia, al final, somos deliterráneos, todo este arco mediterráneo, es considerado como, se llama botalga, la botalga, que eran las huevas, el salazón, los pescados, y se rayan, encima de una pasta, por ejemplo, en el último momento, encima de, probablemente, una carne, unas verduras, es un elemento para, aportarle ese punto de salazón, potenciar, y, 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 es bastante, bastante interesante, ¿no? Es, es muy penetrante, claro que sí. ¿Cuánto tenemos que ver? ¿Cuánto tenemos que ver? Claro, 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 al final, es que somos, mediterráneos, somos mediterráneos, ¿no? Somos mediterráneos, hace poquito, tengo que decir que, también, fue un mañuelo mío, sí, 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 a ver, a ver, a ver, las recetas, bueno, pues, luego, lo que vamos a hacer, es pedírselas a David, que, que, seguro que, alguna, alguna, receta nos podrá pasar, y las dejaremos con galitas, seguramente, en la, en el perfil, de la red de cedros, ¿eh? Pero, en principio, no es lo que queremos, no se trata de, de trabajar con recetas, con recetarios, sino con producto, y con técnica, poner en valor, todo nuestro entorno, a partir, de la gastronomía, como es que, que articula, articula, todos nuestros territorios, no tanto el tema de la, de la, de la receta, pero sí, porque hay que tener, para tener esa receta, seguro, ¿eh? Muchas veces, lo que tú dices, es correcto, ¿no? Te interesa más el concepto, ¿no? Totalmente, totalmente. El concepto, de un territorio, de que puedes hacerlo, se puede hacer fácil, esa unión, independientemente, de donde estemos, ¿no? claro, claro, claro. Aquí estamos utilizando, una calabaza, o sea, ¿qué diría, de meter una calabaza, que no tú? Pues al final, se trata de los elementos, que tú tengas, más cerca, más, más abasto, pues utilizarlos, para, evidentemente, poder hacer, tu cocina. Bueno, tenemos aquí, calentando ya, el aceite, para hacer estas, estas chips, voy a humedecer, un poquito, las pipas. Pues sí, me preguntabais, me preguntabais, ¿de dónde, dónde va a recargar la receta? ¿En qué web? Bueno, pues no tanto, en George George, lo que vamos a decir, que en la red de centros, dentro del perfil, en perfil, de redes sociales, Instagram, Facebook, y demás, o sea, le diremos a David, a David nos la pasará, claro, le diremos a David, en cualquier caso, también puedes contactar, con David, dentro de su restaurante, en Castro Adictos, Castro Adictos, donde se golpe, y a partir de ahí, también, puede facilitaros, ese tipo de receta, y sobre todo, puede pegar y resaltar, eso es, es fuego potente, ¿no? Correcto, correcto, y lo hacemos muy rápido, nos metemos a la receta, rápidamente, vamos, un poquito, la trufa, los humildes, los humildes, nos preguntan, ¿cómo es el discochar? Pues bueno, es una receta, bastante normal, normal, asidual, de un bizcocho, la pasaremos también, ¿vale? Lleva un kilo de calabaza, lleva, sobre todo, lleva mucha calabaza, ¿vale? A diferencia, de otros bizcochos, ¿vale? Lo que este difiere, es que lleva, mucha cantidad de calabaza, lleva el azúcar, lleva la harina, lleva mantequilla, le ponemos también, un poco, un poco de nada, al 35%, o sea, que lleva bastante materia grasa, por nada de contar, lo que hablaríamos, y ya está, lo que lleva, mucha, más de esto y además, lo que sí que lleva, es eso, vapor, se cocina, a 85 grados, al vapor, durante unos 45 minutos. Claro, nos preguntaba Carmen, si era, al vapor, al barrio María, o al horno, bueno, mira Carmen, al vapor, hemos cocinado siempre al vapor, es una técnica de cocinador, que teníamos mucho antes, de que llegaran los hornos de convicción, ahora mismo, tenemos hornos de convicción, que nos dan ese dulce, horno de vapor, nos generan, un vapor, dentro, dentro del horno, y nos lo cocinan, a ver, en el barro, pero también, podemos hacerlo al vapor, grabándolo bien, filmándolo para que no caiga, ninguna bota, pues como hemos hecho siempre, los planes, al fuego directo, nos generan un baño de vapor, lo podemos hacer igual. A su dios, por ejemplo, también utiliza, la técnica del papillo, también utiliza el propio jugo, el propio vapor, el arroz, el arroz. Muy bien, eso es. Iremos, nos dicen, iremos, bueno, pues tomamos la palabra, pero bueno, allí sois, bienvenidos siempre, porque además allí, tienen un espacio muy singular, ¿no David? Porque tenéis un espacio, tenéis terraza, por casualidad, y no, sí, y en estos tiempos que vivimos, que lo que queremos es estar al aire libre, ¿no? Y además es veranito, ¿no? Veranito, terraza, aire libre, además, hemos hecho ahora también la reforma, con lo cual tenemos un espacio donde está todo techadito, podemos hacer eventos y tenerlos techados tranquilamente en invierno, la condicionaremos con estufas y tal, para que el espacio ahora es súper bonito, para que nos ha llegado un espacio que hay veces que digo, mi segunda profesión, no estaría mal que fuera tan diseñador, ¿no? Sí, es algo que aprovecha de lo... Ahora estás con las pipas de calabaza peladas. Correcto, las pipas de calabaza. Muy bien. ¿Y qué tienen ahí? Lo que tenemos que se está quedando aquí. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Las hemos humedecido, y les hemos puesto sal. ¿Como una salmuera? Sí, correcto. Vale. Una salmuera, aplicamos, ponemos un poquito más, para que salteen, salteen, salteen. Mira, el truco de la pipa de calabaza, para que sea, cuando está, y cuando quedamos. ¿Vale? Lo quita arreglada, 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 ¿no? A ver si tenemos un momento, que la tenemos ya, mismas. Nos es un consejo, tener cuidado, ¿no? Porque cuando ponemos a una, en el producto, sea con una amoeira, un cacao, avellanas, o esas pipas, cuando creemos que, a un le falta, hay que sacarlo. ¿Por qué decimos esto? Porque mantiene un calor residual, y si hay que dar calor residual, hace que se nos queme la pipa. Están secas, están desigrapadas, y eso, hay que andar con mucho cuidado, y trabajando con juegos, como está trabajando David, juegos muy suave, ¿no? ¿Vale? 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 Ha llegado ya a esa temperatura, con un menú que hicimos de unas jornadas gastronómicas, jornadas gastronómicas de la comparancia, pusimos un plato algo similar a este? Y la verdad que tuvo una aceptación muy buena, hasta muy rico, al final es que utilizas muy pocos elementos, pero te va en una diversidad dentro del paladar. Y generas inercias, ¿no? Con el mismo producto, y aportándole poquitas cosas. Menos es más, ¿no? Correcto. Menos es más. Así es. Dos elementos tratados de diferentes maneras, y vamos jugando, aportando sabores. Continuamos. Tenemos el semisalazón que hemos hecho. ¿Vale? Y ahora lo vamos a ahumar. Muy bien. Le ponemos un poquito el ahumador. Ese semisalazón en concreto es? ¿Atún? Atún. Atún, sí. Hemos puesto con atún. Ahí es que ahora añadimos posibilidad de... Estáis viendo, a ver, ahora, estáis viendo en este lado cómo David ha encendido, se está generando mucho humo, ha encendido una pipa de humo, una pipa de humo para ahumar. Con esta pipa de humo, con este ahumador, fijaros. Tenemos... Déjame el bote, déjame el bote, y así lo voy a enseñar. Aquí tenéis, aquí tenéis el bote, no está sucio, no, no es sucio, ni hay leche dentro, no, es el propio atún portavisto con el almado. ¿Y huele? ¡Ay, madre! ¿Sabes a lo que huele? Huele, huele a ir al campo, al monte, un domingo con amigos, yo, por lo menos, a mí me huele a amigos, a gente cercana. A la torrada. Efectivamente, a gente cercana. Ahí tienes, ahí está ahumadito, se va a mantener ahumado. Correcto. Eso es. Correcto. Y bueno, nos faltaría que acabe de la cocción la calabaza, para tener minutitos, la tenemos, la tenemos en un horno, ¿vale?, cociendo lentamente para que aporte todos esos sabores. ¿Por qué también? ¿Por qué la baja literatura? La que es lo que aporta la baja literatura en la cocina, la hablamos mucho, y en muchas ocasiones de baja literatura en restaurantes si los tenemos, en las casas particulares no se deben haber las temperaturas. Pero mira, es muy fácil. Es decir, tú en casa, dices, bueno, yo no tengo baño, no tengo baño, ¿qué? Te coges un cazo, agua, te pides a tu carnecero, te pides, Pues si no, venden, incluso en supermercados, una especie de bolsas de vacío un poco más, digamos, caseras, por ejemplo, las de CID, por ejemplo, correcto, o sea, puedes hacer y te coges tu pescadito que te pone en el pescadito y la pones por la tarde y a la hora de cenar la tienes con una jugosidad, con una velocidad, con una sutileza que no puedes haber conseguido de otra manera. El vacío, el vacío lo que nos aporta en la cocción es el no maltrato al alimento, ¿no? Le damos el punto de jugosidad sin generar esa costra después por fuera. Si la queremos, si queremos después de tenerlo hecho, se cocina dentro de una bolsa y en un medio húmedo, cuando ya lo tenemos, después de X horas que lo tengamos cocinado, en medio de lo que sea, podemos abrir y darle un golpe de cocción en el horno o una fritura fuerte o lo que queramos, ¿eh? y a la altura. Sí, mirad, aquí tengo el semisalazón que hemos hecho, ¿vale? Le hemos aplicado, o sea, simplemente le hemos puesto un poquito de ajo por fuera, un pimentón, sal marina y un poco de ajo. Ahora lo podéis ver, ahora lo podéis ver, aquí tenemos el salazón, es el atún, bueno, pues con esta, y esto que estoy cogiendo ahora, ¿veis? Esto es la sal, la sal que está, que está en humedecida para que absorba mucho mejor el sabor, claro que sí, pero me da, pues nada, después de esto, o sea, este caldo, este jugo, lo puedes utilizar perfectamente para potenciar. Claro, lo puedes dejar secar y, 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 y también la humedad y hacer una sal muy muy correcta, ¿no? Correcto, y para darle un toque a un pescado o quieres hacer una deletura que está tú, o nada, ah, me faltaría explicarlo una calabaza. La calabaza, la crema, la crema, la crema, la crema, la crema, es una crema, muy simple, o sea, cogemos la calabaza, las, en el horno, estilo tradicional, cuando nuestras abuelas partían la calabaza, sin nada, sin nada, y, 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 y a partir de ahí tenemos esta crema de calabaza. Así que la rectificamos un poquito de pimienta y sal y la tenemos la crema de tal. Y nada, si queréis, vamos a andar. Pues vamos, en este plato, si os parece. En el caso, genial. Nosotros estáis viendo que no tenemos la protección adecuada, pero no nos lo activa. Bueno, os tengo que decir, y ya lo hemos comentado de una vez en esta serie de cinco primeras, es que mantenemos una distancia entre los dos, la persona que viene y el servidor que os habla, suficiente para que no tengamos que utilizarla. Es más, aquí normalmente no hay nadie más, en esta sala, en esta aula, y de esta forma podemos ver la cara, podemos hablarnos, podéis contemplar mucho mejor las muecas, ¿no?, de gusto, de arrogan, los arrogan, los sabores de cada uno, ¿eh?, eso es. Mira, pues ya tenemos, por aquí tenemos la calabaza, la hemos cogido levemente, suficientemente. Ahora un poquito más alto, David, que se te vea mejor, David, un poquito más alto. Bueno, pues como os decía, tenemos aquí la calabaza, ¿vale?, que la hemos cogido levemente, a ver, unos 25 o 20-25 minutitos la tenemos, ¿vale?, con los avisados y un toque de calentado. Y ahora necesitaría unas pinzas que no me acuerdo con el melás de gel. ¿En el salazón? En el salazón. Ah, por el... Mil sonido. ¿Más sencillo? Mil. ¿Vale? Y bueno, pues a veces vamos a emplatar. Tenemos en el fondo del plato, vamos a poner un poco de puré, de la crema, y acércate un poquito más en este lado, ¿no? Sí, ahí, ahí a platar, sí. Perfecto. Lo vamos a ver mucho mejor. Ahí. ¿Sí? Sí, un poquito más hacia ahí. ¿Aquí? Ahí, perfecto, sí. Estupendo. Y ahí se los va, lo van a poder apreciar mucho mejor. Pues mira, ponemos todos los elementos por aquí, si os parece, ¿vale? Ponemos este aquí. Tenemos luego, acabaremos para darle, remarcar un poco el sabor marino con unas algas, ¿vale? Y ahora a continuación, vamos a poner los ladines de calabaza, del bizcocho de calabaza. Ahora tenemos ahí humedad, ¿no? La crema con el bizcocho húmedo. Mantenemos bastante la humedad ahí. Correcto. Vamos a darle con los toques. Calabaza, calabaza. Calabaza, calabaza. Nos aporta también sabor y un poquito más de crujiente, ¿no? De mordiente. Así es. ¿Vale? Ahora tenemos las pipas, ¿vale? Ahora vamos con crujientes. Ahí tienen el crash, crash. La pipas de la silla sería... Cuéretelo un poquito hacia el sujito. ¿Ahí? Sí, ahí, perfecto. ¿Volvemos? Ahí, sí, 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 perfecto. Más crujiente. Y ahora solo por lo que serían los trocitos de la calabaza. Vamos a ponerle los dados del atún. El atún ahumado, ¿no? El atún ahumado. Eso es. O sea, no queda incluso, no sé si puede apreciar la cámara. Sí, sí, sí. El atún le va a aportar saborazo, ¿no? Muchísimo sabor, ¿no? Es que con dos elementos, dos o simples elementos, marca su plato. La verdad es que vamos ahora a sazonar el plato, ¿vale? Para sazonar el plato le hemos hecho una mojama, pero es una mojana que la tenemos curada durante dos años. Dos años curando una mojama. ¿Eh? No sé cómo aguantan si quedan en el horno. Una salmercita y una cervecita al lado, se me va la mojama enseguida. Muy bien. Ahora le vamos a poner. Unas... Algo verde, ¿no? Unas salpitas. Correcto. Vamos a potenciar ese sabor marino, ¿no? Un poquito de salicornia, ¿no? Correcto. Salicornia. Son esas salgas que podéis... Esas salgas que podéis encontrar muchas veces. Y en esta zona la me canten muchísimo, pero la de Castilla también. Y en Valencia, al lado de las playas, ¿no? Donde hay humerales, donde hay algo de frondosidad, de vegetación. Vais a ver cómo hay unas pequeñas salitas de forma cilíndrica, ¿no? Bueno, eso es salicornia. Ahora os enseñaré a ver si alguna y os enseño alguna por aquí, ¿vale? Eso muy bien. Es una... La verdad es que es una pasadera. Esa. Esta es... Esta es de la salitoria. ¿Vale la veis? Esta es de la salitoria. Ahí está. Es la salitoria que, directamente, te la comes... Bueno, de una cosa de marina... Marina a diordo, a sal... Fantástica, pero es súper, súper, súper... Salicordia. Salicordia. Eso. Y bueno, por aquí lo que tenemos es un poquito de musgo. Musgo de mar o musgo de planta, que se llama también. Lo mismo que vamos a hacer. Normalmente lo suelen vender deshidratado o en salazón. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es hidratarlo. Lo que haces un poquito durante 10 minutos. Sin que llegue a alguien, si puede ser. Y ya le vas dando y potenciando ese sabor amado. Por lo tanto, en este plato, lo que vamos a tener son estos dos... Y ese plato ya casi lo tendríamos, ¿no, David? Correcto. Nos falta darle un pequeño toque más de ahumado con ese poquito de sal. Es sal ahumada. Correcto. Igual, mismo proceso. Mismo proceso que hemos hecho en el atún con la sal, con las escamas de sal. Coges la sal, le pones el ahumador, la enciendes ahí, la dejas, la pones tres veces, repetido tres veces. Y luego esa sal, cuando te la comes, claro, siempre guardarla en frasquitos. Claro. Para que no vaya haciendo todo ese aroma. Si no se evapora, ¿no? Claro. Pero, la verdad, la lástima es que no podáis olerla. Claro, claro. La lástima es que no... Sí. Es una sal, para la cual, unas escamas de sal, con las que normalmente trabajáis a ahumar los platos, ¿no? Pero con un profundo aroma ahumado, pero que es agradable. Normalmente, sí que vais a encontrar salas ahumadas, con una ahumada profunda, que incluso es tan... Tan desagradable. ¿Verdad? Un poquito desagradable. No, además, como son hierbas y maderas, en fin, que conocemos que son del Mediterráneo, son muy cercanas, ¿no? Son algo más cercano también. Claro que sí. Fenomenal. Y bueno, tendríamos aquí el plato, y ya delante del comensal, lo que sí que le poníamos es un buen chorro de aceite, un buen chorro de ese oro líquido. Le decimos que se quiere oro, ¿no? Eso es. Y bueno, Joan, le cedo los honores para que nos nieguen. Le ponemos un poquito de oro, mira, vamos a poner aquí, vamos a quitar esta, ahí, o directamente, así. Ahí. Chin-pum. Y ya tenemos con él. Aquí lo tenemos. Ahora después vamos a enseñar lo mejor por la cámara, pero vais a poder verlo aquí, ¿lo veis? Ahí. Ahí lo estáis viendo. ¿Veis la crema de calabaza? ¿Veis los taquitos de calabaza también, cocinados de repente? En el coche, pues, muy húmedo, de calabaza. Esa salicornia, que me da ese fruto de salazón crujiente. Y el atún, ¿no? Ese atún fantástico que, bueno, que ha tenido a un mando, ¿no? Vamos a dejar aquí este primer plato. Y seguimos porque no, ¿con qué seguimos, está bien? Vamos a ir a la cocina, la ponemos de nuevo a punto otra vez. Y vamos a continuar con un cóctel de gambas. Un cóctel de gambas. Ese cóctel de gambas de las comuniones. Sí, bueno, le hemos dado un poco de vueltecita a ese cóctel de gambas. Como bien sabes, ¿no? Como nos caracteriza a los otros, siempre nos gusta hacer un guiño a lo que sería la tradición, ¿no? Del cóctel de gambas. Nos gusta hacer también una, tenemos una reinvención de lo que sería el pijama, por ejemplo. Claro, claro. Claro. Nos pregunta, es decir, ¿no? Que desconocía un poquito, nos comentan, que nos desconocía, que se pudiera agomar la sal, ¿no? ¿Y qué textura tiene? Bueno, la textura es la misma, ¿eh? Al paladar es la misma. Es muy, es, es, es muy influyente, ¿no? Es la, en la sal. Y en cuanto a la documentación, me dices, bueno, no, 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 no. Lo que sí que le haremos es colgado algún tipo de documentación que David nos facilitará. Ahora, en cuanto a los sueños, un poquito de riesgo para que lo hagamos en la plataforma o en las distintas redes sociales, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir con la, con la siguiente, con la siguiente, con el siguiente plato. Más que me centra el siguiente plato, donde vamos a demostrar y mostrar otro de los ingredientes de una verdad, ¿no? Que es la costa, esa costa que tiene Castellón, bueno, tiene una costa muy, muy grande, muy amplia. Y también, como el Alicante y todo lo que es, en Valencia, en la provincia, mantenemos ahí las cofadillas, ¿no? Esas cofadillas de pescadores, como la semana pasada, a que grababan con Marta de la Resa, que grababan de pescadores y la coloresa, ¿no? Quieren traer ese pescado fresco y ayudan tantísimo a nuestra gastronomía. Eso es, eso es cultura, eso es cultura, y ahora vamos a ver cómo, cómo David se pone en marcha con esta, este, bueno, un cóctel de gambas, su ingeniero, con esta gamba roja de pescador, sabéis que hay unos caladeros bastante, bastante interesantes, falta que las administraciones se pongan en marcha y ayuden a que esos caladeros se puedan, se puedan trabajar a nuestros pescadores, porque eso será motivo de alegría para nosotros, los divulgadores, los formadores, los cocineros y cocineras, los hosteleros en general, y a los comerciadores, ¿no? Esa gamba roja de Castellón que es fantástica. Meleta. Meleta, ¿no? Vale, vamos a ver cómo arrancamos. Al final lo que estás diciendo, ¿no? Lo que tenemos que buscar es un poco el equilibrio, ¿no? Lo que estamos hablando siempre, es decir, ostras, poder disfrutar, pero poder dejar mi vida a la naturaleza, ¿no? Vale, está muy importante. Mira, Joan, lo primero que vamos a hacer, limpiar las gambas. Simplemente, vamos a limpiar las. Y vamos a utilizar lo que serían las cabezas para hacer un fume, ¿eh? Vale. Ponemos un poquito de ajo, santeanemos, ponemos un poquito de ajo. Es que son divinas, es una joya que tenemos, probamos. Muy bien, además se limpian bastante bien, quitándole todo, desde la cabeza a toda la piel, las papitas, y dejamos la cola sin nada. Y, bueno, aquí, esto es lo bueno de cocinar, ¿no? Que mientras cosas vas babeando... Eso es. Además, aunque tenemos ahí la costa, fíjate, David, tú no eres de costa, ¿no? Tú no eres la fío de costa, eres la fío de interior. Al ladito, quizá de se volve, ¿no? Torres, ¿no? Sí. Yo recuerdo que era esa curva de Torres Torres, ¿no? Que tenía el capa de esa Torres Torres con el 850 de mi padre, ¿no? Íbamos ahí, mis dos hermanos, mi madre, a veces, mi diaya. Déjate, no sé, la matina que existía en ese momento, la vinculación, ¿verdad? Pero ahí podía ir con... toquís y ahí, en el día de hoy, en el día de hoy. En el día de hoy, 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 ¿no? Y, recuerdo, atravesar Torres Torres Torres, pues eso, una tumba grande que había adentro. Y, bueno, la tumba, que muy bien. Nos puso en el mamá, nos puso en el mamá. Nos puso en el mamá la curva. La curva nos puso en el mamá, todo esto. Sí, sí. Bueno, ya tenemos ahí casi las gambas. Eso es. Muy bien. ¿Este es un plato que tienes normalmente? Nosotros tenemos... ¿Vas cambiando? Claro, nosotros tenemos un menú que lo que hacemos es ir poniendo y quitando platos. ¿Vale? O, habitualmente, lo que hacemos también es quitar el menú entero y poner una propuesta nueva entera. Hay veces que está igual que este. Hay veces que están. Entonces, como ahora tenemos otra serie de platos. Mira, el tercero de los platos que tengo sí que está metido en el actual menú. Ese sí. Pero estos dos han sido platos que han entrado. Lo que pasa es que me parecían interesantes. Claro. Este concepto de la calabaza, bueno, chamba. Es decir, tengo dos elementos y con dos elementos he hecho un plato. Dos elementos. Le he dado muchas formas. Porque vosotros... Sí, sí, sí. No te preocupes. Bueno, vosotros tenéis calma, tenéis menú. ¿Con qué trabajáis? ¿Qué oferta gastronómica es la que tenéis en el restaurante Gastroadictos en Segor, en la provincia de Castellón? Nosotros tenemos un menú. ¿Un menú? Sí, correcto. ¿Un menú por la mañana y por la noche o el mismo? El mismo. Lo único que hay por la mañana, además, hacemos arroces. Bueno, hacemos dos arroces en el menú. Y por la noche no hay arroces. Vale. Pero es lo mismo por la mañana y por la tarde. ¿Vale? Y solo que existe ese menú. No tenemos carta, no trabajamos con carta. Lleva cinco enlantes. Hay unos principales a elegir. Claro. Poster y unos pequeños. Y eso facilita, en lugar de tener esa carta, facilita, bueno, pues, trabajar con producto de colorado. Por eso, ¿qué queréis? Y es una de las formas y los recursos para esa sostenibilidad del turismo, la sostenibilidad de la gastronomía, ¿no? Trabajar con ese producto de agresividad, pues, tú pones esos platos de menú, con esos elementos, con la calabaza, si tienes la rama, te he llegado a la rama, no lo pones, si no te he llegado a la rama, no lo pones, si no te he llegado a la rama, no lo pones, si no te he llegado a la rama, no lo pones, en fin. Tienes agachofadas, tienes tomates, pues, gastas tomates, quiero decir, esto es lo bueno que tenemos ahí en nuestra zona, ¿no? Y de trabajar con esta idiosincrasia, con esta manera de menú, ¿no? En vez de tener una carta donde tienes muchos entrantes, donde tienes muchos platos de principales, donde hay varios postres, claro, no siempre puedes dar la máxima calidad. Entonces, lo que dijimos es, hay un plato de pescados, hay un plato de cata, que son tres platos principales para aquí, aparte de los dos patos. Ya está. Y ese pescador, ¿sabes qué es? Cogido y trabajado. Sí, sí, cuando se acabe, se ha acabado, y no trabajo con pescados costeros, con calabas, con calabas, trabajo con todo pesco. Y a mí todos los días, de la semana, ¿eh? De miércoles a domingo. De miércoles a domingo. De miércoles a domingo, abierto gastrodictos en segundo día. De miércoles a domingo, abrimos a medio día. Y luego, a las noches de viernes a sábado. O sea, para ir a cenar, son los viernes, sábado. Luego, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y domingo. A medio día. Por la mañana también. Muy bien. Fijaros ahora, lo que está haciendo es, chafando bien las camas, ha dorado, ha cochado un poquito el aceite, y ahora está chafando las calentas para sacar ese clorado. Ese jugo que viene dentro, que si tuviésemos algo de jugué, acabaría, o un poquito de brasa, acabaría haciendo una mexicana, pero que él va a hacer, bueno, pues, un jugo seguro, un sabidurante fantástico. Fijaros, un poquito de agua, ha mojado, y con eso, pues, es un concentrado brasa y el sabor increíble, ¿eh? Impresionante, esto es para coger, sacar un poco de pan, y ya, dejártelo ahí. ¿Ponéis pan en el meru? Sí. Sí, ¿no? Ah, si es pan, es algo que debemos trabajar, y no lo sé, a mí no me parecieron el efecto muy suelo. Yo creo que sí, ¿no? Estamos ahora volviendo un poquito al pan, pero hemos tenido, bueno, seguimos ahí, ¿no? Con esas lineales de los supermercados, con esos panes que, que al cabo de las tres horas se vuelven súper flácidos y no tienen consistencia alguna, ¿no? Hablan de masas madres e incluso los que los escriben no saben qué significa. Claro, hay que ir siempre a las panaderías artesanas, panaderías de toda la vida que tenemos alrededor de nuestras casas. Siempre habrá una, y si no hay un poquito, y si no hay un mercado muy difícil, que seguro que vais a comprar panes de calidad, panes de calidad. Hay muchos, pero vale la pena, vale la pena. Y en Seborre y en todo Castellón tenemos unos panes buenísimos porque hay grandes alineras, hay grandes alineras, ¿no? Alineras y agorrinas. Efectivamente. ¿Cómo hemos hidrado, eh? ¿Has visto? Sí, sí, sí. Sí, a ver, que distribuye, tú vas por Valencia, vas por Alicante en muchas ocasiones y ves camiones. De la alineras y agorrinas. Hasta dónde llega, ¿no? O sea, es increíble el árbol que ya han logrado hacer. Mira, Joan, ahora a continuación vamos a hacer unas verduritas, ¿no? Sí. Un gruite de verduritas. Sí. No son muy bonitos, pero son del huerto de mi padre. O sea, ahora las zanahorias no le crecen, obviamente, porque si no recuerdo mal, crecen hasta febrero, marzo, o por ahí, cuando se hace tal, ahora se quedan más chiquititas. Pero bueno, son pimientos. Y estos pimientos, he cogido el marmorito, pero aún así, veis que estos no parecerían de los pimiales, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya te digo, esto de que no te queda a tu padre cultivándote, que es pimientos, zanahorias. ¿Le dejas el pimiento? Claro. Este es el pimiento de tu padre. Tu padre se llama, ¿cómo se llama tu padre? Manolo. Manolo. Bueno, este es el pimiento que te cura Manolo. Este es el pimiento que te cura Manolo. Se ve bien. Se ve perfectamente. Bueno, lo que ultima, lo que ultima, el segundo. En altura. En altura. Bueno, altura y segundo están al lado. Bueno, estructura que me asistina, lo contiendo que ganas cuando haga mucho calor, ¿eh? Porque es divina, es divina. Además, son muertos allí mismo, que es muy, muy, muy interesante. Bueno, nuestros pimientos, esto es, esto es, es pura proximidad, es pura sostenibilidad. Que, que la vida, pueda utilizar este pimiento y su padre cultiva, que sea agua de manunciar, esa primera agua de manunciar, que a veces, increíble. Son pimientos, que a lo mejor, visualmente, no son los, los, mis cimiento, y mis cimiento, ¿verdad? De la huerca, pero nos dan otras, otros frutos, como es el sabor y el color, que son fantásticos. bien, qué bien. Qué gozada, ¿no? Poder tener esto en el restaurante, ¿no? Sí, sí. Esto es un lujo, un lujo total. Las hierbas aromáticas igual, o sea, no han viajado muy bien, obviamente, porque vinimos anoche aquí al cante, desde Seborbe, pero todas estas hierbas aromáticas las tienen plantadas allí en su puerta y nos las trae. ¿Esta grande qué es? Esa es el apio. Eso es el apio. Sí, hay apio, grégano, de ababuena, son hierbas que todas las he sido de los que no sé, pero aquí tenéis el tomillo, el tomillo además, el flor, fantástico, otro tipo de tomillo, el saldo de dinero y el casero, el monte, el romerito, el apio, fantástico, el plástico el apio y la hierbabuena, la hierbabuena, que yo no sé si... ¿Hacéis un pito gallo también? Porque, hombre, también lo que diría es como la tendremos aquí nosotros el próximo momento, con Iván, con Iván, con Iván, con Iván, pero así que trabajáis la terraza viernes y sábado, ¿no? Viernes y sábado y me imagino que así como por las mañanas después de comer hay tertulia, por las noches hay copeteo, ¿no? Y a mí de día también, ¿eh? La gente después de comer y tal se queda, tenemos una carta muy amplia de gin tonics y la verdad que es gin tonic es un... Es el rey, ¿no? La misma. Es un no parar, es un no parar. Claro, es que tú imagínate, acabas de comer, estás en una terracita de lujo, ¿sabes? Estás ahí súper tranquilo, relajado, no te molesta ningún coche, por lo tanto, esa tertulia, de lujo, esa tertulia, claro, ayuda muchísimo, ¿eh? Ya lo creo. Por aquí vamos a tener las titulitas que vamos a poner en nuestro cóctel. ¿Vale? Ahí van, que se me ha pasado el día volando, volando a medio. Mira, tenemos por un lado la esencia de la gamba, ¿no? Lo que sería el cubito de la gamba. Las gambas y las verduras, ¿vale? Vamos a meter las gambitas dentro. No hay nada que hay dentro. No hay nada. No hay nada. Es un vaso. Es un vaso de coctelería. Correcto. Es un vaso de coctelería y las ha metido dentro. Mete también las verduras, las hortalizas fijadas. ¿Vale? Muy bien. Toda la cebolla, la cebollita, el tierno, seca, el tomate, pimiento rojo, pimientos rojos. Y un poquito de zanahoria. Y un poquito de zanahoria. Así que pasa. ¿Ves? ¿Y ahora qué haces con todo esto? ¿Vale? Pues ahora le vamos a hacer un bloody medic. Vale. ¿Vale? Un bloody medic. Un bloody medic casi, o sea, típico, habitual. Igual. A mí me gusta ponerle un poquito de apio. ¿Vale? Levanta un poquito de agua. ¿Vale? Me gusta ponerle un poquito de apio aquí al lo de y medio y lo que es lo de y medio. Eso es. ¿Vale? Va a aportarse de toque fresco. Va a hacer un lo de y medio dentro de esa coctelera con todos los ingredientes. Primero los ingredientes que hemos dicho. Ahora un poquito de apio. La lima que nos va a cocinar la gamba. Lima, el mol verde. Ahora con ese ácido que viene la lima o el mol, efectivamente, ¿no? Esos cítricos valencianos. Pues vamos a intentar a cocinar, ¿no? A cocinar. Es otra forma de conservación. Es una técnica de liminar. Eso es. Bozca. Bozca. Un poquito de bozca. Vamos a dar el bloody menino. y va. Eso es. La suorca. Aquí. Perris. Un poquito de salsa perris ese concentrado de sabores un poquito más fuertes para aportarle para el picante que se hace al abasto. A mí me gustan unos puntitos, ¿no? Un equilibrio pero que no sea muy rico, ¿sabes? Que sea que sea par en tono. Lo he puesto. Ah, aquí la tenemos. Y el jugo de tomate, ¿no? La verdad. Es un bloody menis con jugo de tomate. Ahí estamos. Una parte, una tercera parte de vodka, una parte entera de jugo de tomate. Más o menos. Un poquito de sal, la sal ahumada, ¿no es? Muy bien. Normalmente la ponemos normal, ¿eh? Pero que la he traído ahumada, pues bueno, aprovechamos. Claro. Dejamos aquí. Vas a dejar que me amite un poquito, ¿vale? Vamos. Vamos a tirar un poquito. Si quieres, David, si le parece, dejamos que se marine y arrancamos con la siguiente propuesta de entorno y de proximidad. Y así montamos casi los dos a la vez porque nos estamos quedando ya casi, casi, casi con el tiempo justo. Y si quiera, recomiendo que alguna cuestión que tengáis las hagáis haciendo, ¿eh? Y las hagáis igual que ahora nos estamos contestando algunas, después en el último momento contestaremos todo lo que tengáis pendientes. Muy bien. Efectivamente. Mientras sea huerto debe tener un sabor superior. Efectivamente, al supermercado. Efectivamente, claro que sí. ¿Qué aplicaciones se le puede dar al romero en el uso culinario? Porque apio y herbabuena es común pero en relación al romero desconozco, bueno, el romero en el Mediterráneo tiene muchísimas aplicaciones. Desde trabajar con una carne, marinarla con ese romerito o acabar un romero o de repente un romero para ella me parece excepcional. Me parece fantástico. Si tienes tiempo de la vez que el romero se lo come todo también. Hay que trabajar con la dosis justa, ¿eh? Perfecto. Eso. Bueno. Voy a ponerlo en el jugo, se lo pongo ya. Vale. Vamos, vale, vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Debo decir que las corteleras las dominan mucho más la gente de sala y las carga el diablo, ¿eh? Sí, sí. Y ahora te pones esa esencia, el juguito de la gamba. Claro que al final es su propia esencia y mantiene también los colores, ¿no? Está actuando con un color rojo del Bloody Mary constantemente la gamba roja de Castellón, ese pimiento rojo de Tabasco, el jugo del tomate y ahora ya dejamos ahí, ¿verdad? Que se vaya macerando un ratito y ese jugo de lima, de limón, va a hacer que se vaya roja de Castellón. Esa gamba que los pesqueros, los altos pesqueros de Castellón están llegando a los cuerdos y que faltará ese punto de limita que se pongan todos de acuerdo y tengamos en esos caladeros que se han encontrado de gamba roja que vamos en nuestra mesa y en nuestras cocinitas. Claro que sí. Bueno, comentaros que me encanta abrir y empiezan ya con la siguiente propuesta y luego veremos cómo cuentan las últimas dos. En el próximo viernes estaremos aquí a la fie y estaremos cerrando esta serie de webinars, de webinars distintas, de webinars informativas que hemos tenido y donde las hemos metido todas y todos estos meses de confinamiento, pues no, son webinars que sí, que se informan, que involucramos, pero tocamos y estamos en lo que nos gusta, en la cocina y la sal. Bueno, pues el próximo viernes es la tienda, tenemos la coctelería y la coctelería como recurso de la sal, que es un gran recurso que nos falta un poquito por aplicar, nos hemos quedado en un par de en un par de laboraciones, que está muy bien, pero lo veremos con el gran Iván Talens, lo veremos con el que será en el próximo miércoles, día 22, miércoles día 22, ahí, pues ya lo tienes casi preparado para para montar, muy bien, y esto que va a ser, que va a ser, vamos a hacer un cabrito, un cabrito, un cabrito, sí, la particularidad de este plato que tiene es que me gusta mucho porque hemos conseguido que a través de ingredientes, de elementos, de ahí, de la Sierra de Padán, de nuestro entorno, de nuestra comarca, vamos a tener un viaje hacia el sur, ¿vale? Nos vamos a ir hacia el sur de, nos vamos a ir concretamente a la zona de Marruecos, ¿vale? Nos vamos a Marruecos, vamos a jugar con especias, vamos a hacer una especie de crema de ras aljanú, ¿vale? Para esta crema, ¿vale? Ya voy a explicar brevemente, ya que se nos acaba el tiempo, tenemos el ras aljanú, tenemos pimienta, pimienta fresca, tenemos un poquito de lloro a picante, le ponemos un poco dentro del nuez, de canela y también le ponemos un poquito de laurel, ¿vale? Lo primero que hacemos, con unas manzanas, manzanas y chalota o cebolla pochada, lo que estamos haciendo es la pochamos mucho, lo rehogamos y le añadimos un caldito de verduras, ¿vale? Tenemos por aquí un caldito que hemos hecho con las verduras del papi, ¿no? Manzanas pochadas y mojadas con caldo de verduras para que cueja un poquito. Correcto, manzana y chalota. Manzana y chalota. La pochamos, la pochamos muy bien pochadita, luego desglasamos con un poquito de geniezo, ¿vale? La desglasamos y le añadimos el caldo de verduras y las especias, ¿vale? Todas estas especias, las aljanú, la pimienta, canela y tal, ¿no? Podéis verlas aquí. Sí. ¿Vale? Estas son las especias que llevaría lo que sería la crema. ¿Vale? Tenemos aquí desde las pimientas verdes, la cúlcuma, tenemos una especie de chile, correcto, una especie de chile seco, la urena, la pescada, la cadera también, tenemos este tipo de, esta colección de especias que generan luego una especie o una especie que se llama raza amalú. ¿Vale? Muy bien. Y luego, ¿vale? Lo que hago, con todo eso, le ponemos un poquito de arroz, ¿vale? Lo cogemos en el arroz y vamos a utilizar el almidón de esa arroz para tragar lo que sería la crema. Una vez tenemos la crema trabada, le añadimos un poco de creme fraiche, ¿vale? Tenemos por aquí la creme fraiche, es una especie de nata un poco más agria, ¿vale? No tenéis, podéis utilizar nata muy montada, por ejemplo, o una nata con una calidad de materia grasa alta, superior a 35%. Sería la creme fraiche. Sí. Ponemos la creme fraiche, le ponemos un poquito de mantequilla y todo vamos a probar. Lo trituramos. Le ponemos las hierbas aromáticas y ahí tenemos esta crema de raza alzánud y esta crema de especias. De raza alzánud con la manzana, con las gotas, con las fino, ¿no? ¿Qué me has puesto? Sabores, muchos sabores, pero al final lleva un equilibrio muy bueno. Muy bien. La tenemos por aquí, ¿vale? A continuación, lo que vamos a hacer, mirad, esto es algo súper, 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 súper interesante y que me mola mucho, pero muchísimo. Mirad, hemos estado con un señor que tiene una pesería en la Almedija, se llama Ángel Los Corrales, ¿qué hombre? ¿Valeo? Es un productazo que nos da bomba. Bueno, pues ahora me han regalado una especie de cleve, una especie de cuajo, una especie de madre, ¿no? Que han hecho a partir de la biodiversidad que hay allí en la zona del alto balance. y a través de este cleve, tenemos aquí una serie de fermentos, una serie de levaduras, ¿vale? Que utilizamos para hacer el yogur, ¿vale? Esta especie de yogur, que es un yogur un poco más líquido, es bastante, bastante arreglomático y esto es el sabor puro del alto balance. Esto es sabor del alto balance. Vamos, más biodiversidad que aquí, ya no hay. Ya no hay. Es un yogur que te haces a partir de leche. Claro, la leche es una leche de sol de ferrer, unas cabras que crían el sol de ferrer, ¿vale? Y con la cabra que cría el sol de ferrer que como vende los pastos de tal, más este cuajo, que no es un cuajo que venga a todo el mundo, no es un cuajo, claro, es que si no... Es un cuajo que utiliza y que le hace sabor a esos quesajos, esos quesajos que nos traen los amigos de Andorízar, ¿no? Buscarnos en las que se vayan, buscarnos en los mercados municipales porque tiene varios quesos uno de... Normalmente, bueno, a mí me gustan de los locales es los de leche cruda, ¿no? El de cabra y el de oveja, ¿no? Me parece... Oveja quirra es un... Y además están hechos con leche de una oveja, es la oveja quirra. La oveja quirra que es la oveja tostadita, de piel tostada, de piel rojiza, que en la comunidad valenciana hemos tenido, que la hemos denostado y no quedan tantos pastores. ¿Por qué? Porque no ha dado tanta carne, no es tan productiva como otra oveja. Los ingredientes de esta oveja que el problema que ha tenido es así. Pero también es una carne que tiene una inclinación de masa riquísima y que mucha gente está ya alimentizando, volviendo a utilizar la carne de oveja quirra, que es lo que tenemos que hacer en su restaurante. Correcto. Y es increíble. Correcto. Muy bien. Eso lo tienes ahí, ¿es el tomillo? Sí, las hirvas aromáticas, la hirva buena, un poquito de apio, después también el regano fresco, la menta, ¿vale? Y vamos a poner dentro de nuestro yogur. Lo metemos aquí dentro, le vamos a dar dos vueltecitas, le vamos a añadir, opa, un poquito de miel, miel, también de alto balancear, tenemos una miel que es otro espectáculo de la zona, de verdad, es que, o sea, no sabe la suerte que tenemos en nuestra zona. Le vamos a añadir un poquito de mostaza. ¿Van, cómo vamos de tiempo? Vamos, Fernando, tú por el tiempo no te preocupes porque tenemos un cable bordo ahí dentro, Y sacamos tiempo de ese cable bordo del pelo. No te preocupes. Muy bien. Pero, sin más, estiramos. Ya tenemos el yogur, el yogur te lo haces tú. Correcto. Te lo haces con la leche y con ese cuajo. La leche, con el cuajo que nos proporciona nuestra amiga Ángel, luego tienes que ponerlo a una temperatura de unos 26 grados que vaya a el umbral, o sea, entre 22, porque claro, menos de 22 no actúa, ¿vale? Y máximo 28, porque si no muere. Correcto. Yo recuerdo en los 70 cuando entrabas a las casas las madres tenían yogurteras y era algo que te regalaban o me regalaban por algún cumpleaños o me regalaban o en los pan con machos. Porque es que ayer se rodaba el aeropuerto, aún te llegaba para guardar dinero, ¿sabes? Y te, pues uno de los burteras, igual que la bici, yo te acerlo, allí en Soleja, conseguimos una bici, una bicicross, una bicicross igual a la bicicross por todos los puertos, por todos los puertos y ahí, bueno, dando, dando unas vueltas tremendas. Los nísteros, las cerezas, guau, qué maravilla. Ahí tenemos aceite, que estamos haciendo. Tenemos aceite caliente, ¿vale? Aquí tenemos también reservado un poquito de almendra, otra, otra, vamos con los brazos, ya, almendra, la almendra marcona de la Sierra Espadana. Eso es otro de nuestros espectáculos. ¿Qué almendra? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Por todos los permisos de todo el mundo, la marqueta, tal, sí, está muy bien. Está claro, pero tenemos un entorno, tenemos un entorno en el Alto Palacio y es el que hay, y la almendra, porque hay mucho especial, por eso tenemos el olivo, tenemos la almendra, tenemos incluso unos bales también, las garroferas. Hay garroferas y con esa garrofera haciendo el garrofín, ¿no?, para hacer texturas e incluso una especie de bombones, ¿no? La bombonería la que se la tenía partiendo de la masa garrofín, claro que sí. Mira, Joan, toque crujiente, ¿vale? Tenemos un arroz, arroz, comunica valenciana, valencia poliduro, la albufera, y lo que hacemos es, lo sobrepasamos de cocción, lo hacemos con un caldo de verduritas, y lo sobrepasamos de cocción. Le añadimos un poquito de estas especies que hemos utilizado para la crema, suavemente, lo sazonamos y luego lo deshidratamos, secamos con unos papeles en el horno, ¿vale?, y lo tenemos a 65 grados durante unas 8 horas. Se nos deshidratan y se hace esta especie de galletitas. ¿Y con estas galletitas qué hacemos ahora? Pues en el momento del servicio, ¿vale?, lo que hacemos es, vamos a fríos, la fríos, sufla y te vamos a ver ese coeficiente. Ahora no lo podéis ver porque, como se está cocinando, ahora lo podéis ver en el frío, pero vais a ver el resultado final. Es, una, lo sobrecocino, lo estiras, lo secas y después ya lo cortas y lo acabas de freír. Fijate, vamos a dejar las allensas con boquitas, si está demasiado caliente se te puede quemar, si está muy frío, absorbe demasiado caliente. Tiene que tener la temperatura, la temperatura correcta. ¿Bien? Entonces, si no, es una fritura que estamos hablando de 270 grados más o menos, ¿no? Si sobrepasa eso empezamos a estar perdidos. ¿Bien? Ahí. Siempre con las pinzas, ¿no? A ver, los cojineros ya estamos trabajando con, parece que con con unos ingredientes tan fantásticos que necesitamos de esas pequeñas pintas para que el toque final, ¿no? Eso es. Eso es. Muy bien. Muy bien. Ya con este, con este caso de cabrito, ¿eh? El cabrito que, que pasta, que pasta por, por todo ese alto balance, ¿no? Por la sierra, ¿no? Esa, esa gran sierra y ese río balance, que es un río que alimenta, que da vida y es un río que tanto nos hemos bañado en Mercurio Calampia y además viene con mucho, con mucho caudal, con mucha fuerza, vale la pena. Yo creo que es interesante que los que no conocéis y las que no conocéis esta zona de Castellón es la zona delante la más agradable y se les da una vuelta por las volaciones. Por supuesto, llamáis antes de conversar el viaje y reserva una mesa donde la viven, ¿no? Ahí en los alimentos, ¿por qué? Porque vais a estar dando vueltas, vais a pegar un picoteo, a mozar, a ver una basílica, porque, bueno, ahí hay... Unos entornos naturales muy, muy, muy chulos. Oye, y al final, acabas, ahí, con los adictos, comiendo, y si no, te alargas un poquito más y ya te quedas a cenar. Te quedas a cenar. Es que, pero no, claro, tenemos unas casas rurales en muchos hoteles. Claro, porque eso sí que ha sido un problema en el turismo, en el turismo rural, ¿no? En el turismo, en el gasto turismo, en nuestras ocasiones, es que no tenemos toda esa cadena de valor en condiciones que no hay nada de calidad. Por ejemplo, oye, pues no, tenemos dicho producto, tenemos un productazo, tenemos un gran tesoro, pero no tenemos un desplazamiento. O tenemos el restaurante, no hay producto, y no tenemos el alojamiento, es decir, faltaban muchas emociones al alojamiento, el ambiente, todo el año, tenéis desde alojamientos a campings, a rurales, a lo que queráis, ¿verdad? Bueno, ahí ya estamos acabando este... Acabamos ya para la presentación. yo creo que sí, eso es, estoy viendo, estoy viendo que muchas y muchos de vosotros os estáis conectando o estáis conectados a través de dispositivos, ordenadores, bueno, también se puede nos conectar con el teléfono móvil, ¿eh? La tecnología, la tecnología, ¿por qué? Hoy en día, dentro de esa aplicación, ¿no? Muy bien, vamos a emplatar ya, ¿no, David? Correcto. Venga, vamos a emplatar todo, vamos a despejar. Sí, vamos a emplatar en ese lado, efectivamente, donde tienes el plato, un poquito más al extremo, incluso, ¿aquí? No, hacia atrás, allí, allá, ¿vale? Aquel lado. ¿Aquí? Sí. Un poquito más hacia ahí, perfecto, ¿sí? Ahí se ve fenomenal. Muy bien. Y si no se ve bien, decírmelo, pero yo lo estoy viendo bien, hay un cartel, un artículo de turismo y comunitar, que ya no lo estamos. Y estamos ya en los minutos finales, en los tres minutos finales de esta webinar y vamos a acabar de emplatar las dos elaboraciones. Muy bien. ¿Emplastamos primero, si te parece el cóctel? Vale. Vale. ¿Qué te apetece? Lo que queráis. Lo que quieras, sí. Muy bien, muy bien. Pues mira, tenemos nuestro cóctel de gambas y ahora lo que haría es llegar el camarero a la mesa, ¿vale? Le pondría un gatito y sus dos vasitos o dos cajonitas. Mira, esto es de fabricación de una artesana de aquí, bueno, de Valencia y la verdad es que me parecen unas joyas súper chulas. ¿Qué llegaría? ¿Qué haríamos? Primero, es un tono de teclado. No sé más para allá la taza. Es que allí es donde se ve, ahí efectivamente. Aquí estamos, ahí, ahí, Me veo, sí. Sí, 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 las dos tazas. Las dos tazitas, ¿vale? Y lo que haríamos lo primero es servir un poco de lo que sería nuestro cóctel a cada uno de los compensales. Es el alineo y la maceración. Correcto. El alineo es el Bloody Mary. Eso es. ¿Vale? Obviamente lo serviríamos bien frío. Es el Bloody Mary con la cabeza de las manos. Con toda la esencia que hemos hecho. de las manos. Muy bien. Ahora ya abres. Ahora abriríamos, dejamos esto por un lado. Sí, sí. Y esta es la parte, la parte sana, ¿no? La parte chula, ¿no? Porque también la parte delante del cliente. Claro, así es. Llegarían los camareros. Aquí. Y tenemos este cóctel de gambas. Tenemos la, la gamba se ha acabado de continuar con el ácido, con ese limón, con ese cítrico valenciano. Tiene las hortalizas, la cebolla, la cebolla, y luego la perla, y todos los ingredientes de ese bloque. Oye, una chulada, ¿eh? Una chulada. Pásame lo que lo pongamos aquí. Se nos vea bien. Ahí está. Muy bien. Fijaros cómo se nos ha quedado, ¿eh? Se ha quedado un aspecto divino, ¿eh? Tenemos ahí la gamba roja, la gamba roja de Castellón con este cóctel. Es súper, súper bonito y muy apetecible, ¿eh? Y ponemos aquí la salsita, ¿no? Exacto, ponemos lo que sería el cóctel y lo que les aconsejamos a nuestros comensales es que vayan intercalando, ¿no? Que vayan comiendo la especie esta de ceviche, ¿no? La especie esta de cóctel, por trabajo de lo que sería el nori. Muy bien, y ahora ya empezamos con el cabrito que tenemos que es nuestro cabrito. Ah, bueno, lo hemos hablado del cabrito. Mirad, el cabrito lo hemos tenido cociendo. Vale, lo cocinamos a baja temperatura, no sé si se aprecia por la cámara. Ah, cuando lo saquemos, sí. Lo tenemos cociendo a baja temperatura durante 24 horas con verduras, obviamente, ecológicas de mi padre y ¿y ese cabrito lo has desmigado? Correcto. Vale, correcto. ¿Qué es? ¿Pierna es loco? Pierna. Pierna de caldo. Pierna de caldo, exacto. Las cocinas a baja temperatura ¿cuánto tiempo? 24 horas. 24 horas. Luego, lo desmenuzamos y aprovechamos los huesos para hacer un caldo. Ajá. ¿Vale? Por aquí. Lo volvemos a pasar al vacío y vamos a aromatizar un poco. Vale, por aquí tenemos pues sería la salsita que hemos hecho previamente con la... A ver, déjame el plato un momento que lo enseñe por si no se aprecia bien. Esto es esto es el plato. Esto es el plato que utiliza la vez. Aquí es una tibia abierta con la mitad y donde va a introducir los ingredientes y va a quedar muy chulo. Póntelo en aquel lado, en aquel extremo. ¿Ahí? ¿Aquí? ¿Ahí? Un poquito más saciado. ¿Aquí? ¿Aquí estamos? Sí, 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 sí. Sí. Muy bien. Sí, dale ya. A ver, si esto lo pones así tiene también sensación. Sí, sí, sí. Bueno, cachotillos, cachotillos, claro. Mira, ponemos en la base salsita. La crema de manzana, chalota, rasa alzaluz. Correcto. Y ahora, tenemos por aquí el cabrito desligado. Que bien podría parecer un puré por o un puré clam, ¿no? Esos son las razones que estamos acostumbrados ya a ver en muchos lugares, ¿no? Donde están asados a bastante pedazos durante mucho tiempo, deslizados y en un bocata, ¿verdad? Podría ser perfectamente una misma elaboración. Menudo bocata no te pegarías con esto. Sí, ¿verdad? Vaya almuerzo, ¿eh? Mira, por aquí tenemos ahora a continuación almendra, la marcona y tenemos también los dátiles. Aquí un poquito. Muy bien. Los dátiles, la marcona y nos va a proporcionar sobre todo el tema del dátil esos componentes más dulces, es uno que nos recuerda tanto a la cocina. A la cocina. Además, recordamos un poco que es un carnito que no tiene más de 45 días, ¿verdad? A partir de esos 45 días que son chibus y después ya pues son cabras, ¿no? Pero ya tienen son casi lechadas, ¿no? Para que entendamos aunque ya empiezan a comer un poquito despacio. Correcto. Seguimos. El yogur. El yogur, ¿vale? Más marroco, ¿no? Más... No es marroco pero mucho alto palancio. Correcto. Es que es todo alto palancio. Es todo. Desde las hierbas, la miel, el yogur con nuestra biodiversidad. Sí. Le damos esos tres puntos sutiles. Ahora, le vamos a poner el crujiente. Vamos a botarle el crujiente. Los humedales, los humedales de la armonía valenciana donde cultivamos los arroces. Ahí está el arroz también. Tiene ese crocante, ¿no? Todo muy meloso, todo muy húmedo pero le aportamos el crocante a vos, ¿no? Con la amenda marcona y con el arroz. Exacto. Y ahora vamos a utilizar un poquito de hierbabuena. ¿Sí? Esa hierbabuena están de Marruecos, ¿no? Están mediterráneas. Están mediterráneas a la vez. Ahí. Ahí. ¿Tienes? Sí. Bueno, Teníamos ya al de laito. Y los sirves del alet. Muy bien. Los caminos son unos tracks haciendo equilibrios. Sí, sí, sí. Vamos. Hay que ser hay que ser un crack. Voy a aportar un poquito para que se vea bien. Voy a intentarte tumbarlo sin que se caiga nada. Ahora se está vaciando. Ahí está el caldito. Ahí tenéis el caldito. Tenéis el arroz que está suficiente. La cremita de la santa donde está debajo. Y el yogur con el cuajo de la que se nos va a dar. Deja. Un amigo Ángel que es un crack. ¿Ve? Ahí va a estar. Ahí tiene. Lo vamos a dejar aquí. Y bueno, comentaros un poco también que oye, las traditos no es David. Vamos a ver. Las traditos es un proyecto. Correcto. Y es un proyecto de una persona o dos personas. Una personita y una persona que andan por aquí a una vuelta a un medio delante y es Silvia. Silvia y David y Silvia y ahora que también está ahí en los años que yo conozco a David y así hace ya unos cuantos años y he visto el proceso ¿no? De aparecer embarazada en un chitur por ejemplo aparecer con un bebé en un gastrónoma que se dio ¿no? O en la habitancia geográfica ¿no? En cualquiera de las ferias. Para nosotros ha sido un placer David. La idea era Castellón tan cerca mucho más cerca ¿no? Porque lo tenemos muy próximo pero ahora mucho más. Sabemos que tenemos costa lo hemos comprobado creo que lo que les toca a todos nuestros amigas y amigos es acercarse a Castellón arrimarse a Castellón carreteras buenísimas con tobías bueno ejemplares ¿verdad? Que nos llevan a a a a las capitales de Alto Palantia por ese golpe restaurante de gastrodictos ha sido un placer ¿qué tal lo has pasado? Ya se ha acabado se ha acabado se ha acabado bueno hay que tiene que tener un comienzo en el final ha sido muy gratificante estar aquí muchas gracias al exquisito en esta cámara mejor muchas gracias a estudiarme como entidad valenciana Joan es un placer siempre trabajar contigo es la verdad que lo haces muy fácil muy bien lo haces muy fácil y no sé pones tantos medios pones tanta alegría tanto tanto entusiasmo que es un verdadero placer trabajar contigo gracias a Carmen a Cecilia Enrique Enrique y Enrique ¿verdad? ah no es el mismo José María Mauricio Mireia y decir a todas y a todos eso nos vemos el próximo viernes aquí con la coctelería es el gran repuso de la sala con Iván Tarens adiós hasta luego todo